Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy, para los que no me conocen. Les doy una muy cordial bienvenida aquí a mi canalito Corazoncito Verde y en el día de hoy me los voy a llevar a un hermoso vivero, otros donde yo suelo ir, así que vamos a ver que tienen, espero les guste, espero lo disfruten, así que venganse conmigo, empecemos, está haciendo muchísima calor, así que aquí vamos con nuestra bebidita, una tomadita, una sodita, así que empecemos. Y pues miren aquí estamos en el vivero y vamos a empezar aquí en las, tienen algunas macetas aquí muy bonitas, así que por aquí vamos a empezar, miren que bonitas, esas son amarillas, rojas, azules, miren aquí venden todo tipo de sustratos, mirenlos, todo ese tipo de sustrato aquí lo puedes comprar, más macetas, miren esa grandota que bonita, blancas las que a mi me gustan, materas blancas, aquí tienen unas materas muy bonitas, amigos y amigas, verdes, esta que es amarilla, allá está otra amarilla, aquellas que están allí siempre las tienen en especial, miren estas, que grandotototas, por aquí hay más, aquí son un poquito caras, la verdad les voy a decir, yo aquí no compro porque la verdad si son muy caras, pero yo vengo a verlas, están preciosas, miren, miren estas que chulas, arriba los artesanos de mexico, chingado, miren que bonitas, miren este huequito que bonito, va a poner suculentas, miren los burritos, miren los huequitos, miren los huequitos, palas suculentas, que bonitos, miren, miren esas ranitas, preciosas, hay más puerquitos, a mí me da mucho gusto ver estas, estas bellas de artesanías por acá en los viveros, me da mucho gusto y lo digo con orgullo, porque soy mexicana, por eso, pues miren aquí tienen muchas, muchas, y estas, estas materas la verdad que si son caritas, pues bueno vamos a ver las plantitas que tienen, que tienen, no sé si tienen muchas, pero, les vamos a enseñar unas pocas que tienen por aquí, este año yo veo mucho árbol, que tienen muchos, muchos árboles, miren por allá, tienen bastante árboles, miren, todo eso, miren esa begonia, qué bonita, miren, miren, miren todo esto, tienen árboles, así que vamos a caminar por acá un poco, que está un día maravilloso, un día hermoso, y pues yo vine, vine a cargarme de energía, a purificarme, a purificar mi alma y mi corazón, yo sé, todos los amantes de las plantas me entienden muy bien lo que les estoy diciendo, miren, aquí el año pasado había más, no más que con eso del, de todo lo que estuvo pasando, veo que no tienen mucho, pero usualmente aquí tienen llenísimo de plantas, miren, miren, miren esas, qué bonitas, 33 dólares, miren, son blancas, qué bellas, mi flor favorita, la flor blanca, miren, aquí hay azules, allá hay moraditas, pero miren, todo para allá está lleno de árboles, aquí tienen más, miren, y miren, ahorita vamos a ir allí adentro a ver qué tienen de plantitas, pero miren así, así está, este viverito no es muy grande, la verdad, es pequeño, es pequeño, pero están muy bonitas, las cuidan bien también aquí, y miren, miren, miren estas rojas, qué bonitas, no tienen precio, así 4.79, aquí tienen algunas colgantes, crotons, yo los conozco como crotons, 29 dólares, miren, ahí hay más, por aquí tienen más plantitas, lenguas de suegra, aquí tienen algunos arbolitos, miren, las lenguas de suegra, que están aquí, así que vamos allá adentro a ver qué tienen, miren lo que tienen acá, les digo, no tienen mucho hoy, pero, no les iba a grabar, pero dije, les grabo, por qué no, tomates, tienen tomatitos, miren esa planta, toda que grande, yo tengo una de esas, y está muy bonita, enorme, enorme, así que vamos a meternos por acá, a ver si no nos regañan, miren, estos son como bulbos, miren esa matera, qué bonita, esas también, miren, qué bellas, y pues como les digo, miren, tienen tomates, todo tipo de plantas, aquí tienen otro, no se mira muy bien, acá tienen más lenguas de suegra, palmas, aquí tienen algunas palmitas, helechos, están los helechos, más lenguas de suegra, 29 dólares, está la maceta, acá hay más, miren, aquí hay algunas suculentas, no tienen muchas, pero aquí están algunas, miren esa qué bonita, estas macetitas cuestan 27 dólares, me parece que, sí, 27, aquí hay más, miren, estas a 10 dólares, y traen, 5 variedad, de plantas, está bien, una taxi, turbi, una taxi, turbi, otra, esas están a 3 dólares, miren, 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 esa ollita, qué bonita, miren esta, qué hermosa, y pues allá tienen, esas son begonias, miren, y por aquí, tenemos, estas begonias, miren, qué bonitas, ven, qué grandotas, preciosas, miren, qué bonitas, aquí tienen algunos arbolitos, y pues yo creo que esto fue todo de las suculentas que tienen, miren, qué bonitas, qué grandotas, miren, esta maceta cuesta 49.99, es el precio, y viene como, en una maceta, como una copa, miren, qué bonita, en un pasillo, se miraría bellísima, miren, esta es la materita, que les digo, que están muy bonitas, miren, qué bonitas, díganme, si no está bella, y esta canastita, también me gusta, miren, qué bonita, para poner una, saben, que se me entoja poner aquí, un sedo, un burrito, se miraría, muy chulo, chulo, ahí, tienen, agaves, no agaves, este, halos, perdón, halos, y, y, estas, también, son, arbolitos, de jade, tan bonitos, miren, cómo se ponen, las halos, con el sol, ven, ese color, que toman, muy bonito, bonito, muy bonito, ven, aquí tienen, yo tengo, de estas, estas están a 3 dólares les digo miren que bonitas miren aquí estas materitas están bien bonitas están a 19 dólares y pues así se ve miren para acá ahí tienen más estas son lenguas de suegra que todo mundo las tiene ya ven miren esa matera colgante que bonita estos están preciosos me gusta el color mira que bonito chiles 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 Aquí tienen algunas. Miren esta plantita, no sé cómo se llama, pero miren sus florecitas, qué bonitas, miren, qué bonito florean, parecen aretitos, me imagino que estas florecitas les gustan a los honey birds, a las chuparrosas. Y pues sí, mis corazones, pues así, aquí así está, les digo yo vine a traerlos conmigo, espero que les haya gustado. Y pues hasta aquí en este recorrido y por último les vuelvo a mostrar esta artesanía tan hermosa de México. Están preciosas, miren esa maceta, qué chula. Yo tengo una, una solamente, pero me gustaría tener más, que son hermosas. Y pues todos esos colores, miren, amarillo, rojo, naranja, para el verano que se ven hermosas. Pues bueno, mis corazones, hasta aquí. Mis amigas y amigos del alma, pues miren, estas fueron las plantitas que yo estuve adquiriendo esta hermosura que yo la tenía en mi lista. Es un philodendron. Y estas plantitas las tenían adentro del vivero, corazones, y no tenían muchas, nada más tenían dos de estas. Y pues yo me traje una. Les digo, es un philodendron precioso. Este yo ya lo tenía en mi lista desde hace un tiempo. Me encantan sus colores que tiene. Se ven preciosos. Después estuve comprando esta peperromia. Que ustedes saben, los que me, los, todos los que ven mis videos, saben que a mí me gustan mucho las peperromias. Y pues allí solamente tenían dos. Y yo me traje una. Después, este, agarré esta hermosura. Miren, miren que cosa tan hermosa. Esta es una Black Prince. Yo tengo una, pero es muy chiquita. La mía es pequeña. Y pues esta estaba barata. Me costó 6 dólares. No, 5 dólares me costó. Esta, por este, por este, por este tamaño me hubiera costado en Condipo 10 dólares. Así que por eso me la traje. Y pues está preciosa, preciosa. Miren que bonita. Y pues sí, mis corazones. Pues estas fueron las compritas que, este, yo estuve haciendo allí en ese vivero. Les digo, estas no las vieron porque estas las tenían adentro de la tiendita donde uno paga. No tenían muchas, la verdad. Pero estas, esta ya la tenía hace mucho en mi, en mi lista. Esta también. Pues miren, pues esto fue lo que estuvimos comprando mis corazones. Espero que sí les, les haya gustado. Y pues mis amores, esto fue todo. Espero lo hayan disfrutado. Les digo, no tenían mucho como otras veces. Pero, yo los quise llevar conmigo. Así que los invito por Instagram, hojasverdesbysami. Y también no se te olvide activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Los quiero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.